Soy Escobar Señoras y señores, muy 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 buenas noches, espero todos estén exageradamente bien, hayan pasado un fin de semana lleno solo de cosas maravillosas para todos y cada uno de ustedes, la verdad que me siento muy muy contento en este día pues por toda la cantidad de personas que de una u otra forma se hacen presentes para poder hacer que uno le ponga el ánimo que se le pone a todo este proceso, estoy en este momento acá activando el chat pues para poder saludarlos a todos y cada uno de ustedes, o todos no, ni cada uno porque son tantos que sería muy difícil pero si quiero agarrar tan siquiera a las primeras personas y hacerles una invitación muy especial, después de haber tenido cierta cantidad de inconvenientes que no faltan con la página de Facebook, hemos decidido volver a crearlo, los invitamos a que busquen en el chat, le den clic, cuando terminemos la transmisión puede ser y de esta manera pues estemos activos por ese lado, cosa que si llega a haber algún tipo de percance que ustedes ya saben que por ahí hay manos diabólicas bregando a hacer daños pues tengamos como volver a activarnos y así no se pierda lo que a mucha gente no le interesa que se sepa pero que yo siempre estaré dispuesto a compartir con todos y cada uno de ustedes, entonces ya saben, cuando culminemos vamos al chat, vamos a Facebook, nos activamos y por ahí estamos en comunicación si pasa algo, uno nunca sabe, pues tengamos como volver a interactuar, poder volver a estar juntos, poder volver a seguir en este mismo proceso al cual estamos apuntando para sacar adelante como se debe, como se debe, con la verdad, duélale al que le duela, pero bueno, acá estamos, un saludo muy muy especial para JETA Online, también para Elizabeth Escobar, Juan Correa, alias El Chili, Patricio Godoy, Ejera Hipismo, Domingo Morales, Eduardo Rivas, César Botero, Martín Rodríguez, José Fajar, Facundo González, Natalia Sánchez, Altamira López, Villalba Soto, Nicolás Marriaga, Dani Arizmendi, Liz Álvarez, alias El Chili de Nuevo, en fin, para todos y cada uno de ustedes, la verdad que es un placer saber que están ahí siempre acompañándonos en estos en vivo, escuché por ahí un comentario, leí que no les estábamos dando respuesta a las preguntas, no es eso, es que hay miles de preguntas, entonces hay que ir en el orden que debe de ser y en el momento en que toque darle respuesta a esa pregunta que llegó de parte suya, pues le daremos respuesta, recuerden que cualquier pregunta o inquietud que tengan acerca de mi tío Pablo o del cartel de Medellín, info, arroba, soyescobar.com y ahí estaremos para darle candela. Voy a darle un saludo muy muy especial a Kim Chulo, que fue la primera persona hoy que estuvo por ahí escribiendo, entonces un saludo muy muy cariñoso para él. En el Facebook les he dejado a ustedes una carta que escribió Popeye, hace ya muchos años, recién había salido de la cárcel y Popeye me la mandó, a mí la tenía guardada, la empecé a leer en el anterior en vivo, pero se la voy a dejar completa para que no vaya a haber de pronto una mala interpretación a esa carta que fue dirigida al hipopótamo Juanpa, ese hipopótamo salido de la Hacienda Nápoles y que pues está en ese escrito, no soy yo el que lo voy a decir, es el mismo Popeye. Un saludo muy especial para ese gran amigo que estuvimos charlando la semana pasada por haberme enviado el libro, nuestro amigo Ñangas, la verdad que me siento muy muy contento de haber podido entablar una comunicación contigo, saber que estás bien, doloroso haber leído el libro tuyo, la verdad que fue como rebobinar y volver a esa historia fuerte de los años 93, 92, 93, 94 y 15 años más hacia adelante de parte tuya, porque la verdad que a ti sí te tocó comértela completa mi hermano y es doloroso, pero bueno, la vida es esta, véngase la vida con lo que se venga, simplemente tenemos que tirar para adelante y continuar en ese proceso. Para todos acá, otro de los MOOC que se venden en el sitio de souvenir de Pablo Escobar, perdónenme un poquito de café, porque en Medellín hoy ha hecho un frío impresionante, tenemos el buzo del que se va a ganar la persona, recuérdenlo, se van a dejar el nombre en el mismo info arroba soyescobar.com, colocan letra canción o nombre canción, nosotros ya sabemos las personas que quieran la comunicación, que los llamemos para hacer las preguntas en vivo entonces coloca llamada en vivo, yo ya sé que esa es la persona que van a pasar para hacer el proceso hoy me dediqué a leer un poco el en vivo que íbamos a hacer, lo que estamos haciendo en este momento con ustedes, para poder tener conocimiento, porque la verdad que es que son miles de preguntas y uno se queda perplejo, o sea, la capacidad de ustedes mismos de tener el tiempo, pensar ese proceso para poder encontrar la respuesta a esa pregunta que a ustedes los inquieta pero para no votar más tiempo, o como decimos los antioqueños, no votar más gaspa arranquemos con esas preguntas, acá estoy leyendo una sola, una sola, dice César Ortés entrevista al Ñangas, él sí sabe de los últimos días de Pablo y desde Envigado me dicen que mucho, mucho frío es el último mensaje que leo ahí, activo el sistema de comunicación interna con el grupo de transmisión un saludo muy especial a la gente de Puerto Rico a John, ese gran amigo que está ahí pendiente que le vamos de pronto a traer una sorpresa impresionante a ustedes, estamos trabajándole a eso si somos capaces pues se vendrá a futuro una cosa impresionante vamos a lucharle, vamos a lucharle eso es lo que le estamos apuntando bueno, vámonos con la primera pregunta de este gran amigo que se llama Leonardo Dandeo dice, hola Nicolás, saludos desde Santa Fe, Argentina ante todo, gracias por lo que haces en tu canal un par de consultas breves no más ¿fue cierto lo de los asesinatos en la catedral? sí, mi hermano, eso fue real dos, ¿por qué no se sabe nada de la hija de Pablo ya que tiene extremado perfil bajo? bueno, hasta donde yo tengo entendido y me cuenta la familia es que a ella la misma familia la misma madre y el mismo hermano pues le quitaron lo que Pablo le había dado y ella se ha mantenido siempre perfil bajo es lo que tengo entendido no puedo asegurar que sea verdad o sea mentira tres, ¿cómo es que tú tienes tantas cosas de Pablo como para armar un museo? bueno, ya está armado el museo y no así su familia íntima bueno, la verdad no sé que tengan ellos me imagino que el dinero y el dinero pues no se puede sacar ni se puede mostrar ¿tú vivías con Pablo diariamente como para responder todas nuestras inquietudes? bueno, no puedo decir que vivía a diario con Pablo pero viví muchísimos momentos desde unos muy intensos hasta otros muy, muy relajados muy, muy deliciosos entonces pues al haber convivido durante tanto tiempo llega uno a tener esa capacidad histórica para poder entregárselas y darle la respuesta a todas y cada una de esas preguntas que ustedes tengan para realizar dice José Garrido disculpe le escribió José Garrido desde Ciudad Bolívar, Venezuela bueno, José un saludo muy especial mi hermano no dejaste ningún tipo de pregunta pero te estoy respondiendo tu saludo te agradezco si era solamente el saludo yo también te saludo con todo cariño mi hermano dice Luis Bart hola capo tú crees que el hijo y la esposa de Pablo vinieron a la Argentina con parte de la fortuna de Pablo Escobar pues por lógica por lógica mi hermano el manivacidos no iban a llegar o como me lo ha escrito varias personas dicen que no que fue que llegaron allá y que empezaron a hacer montaje para conseguir fortuna bueno, uno manivacido es muy difícil incluso salir del país entonces, bueno y la cantidad de obras de arte la cantidad de miles de millones que les tocaron yo vuelvo y reitero yo no puedo ser desagradecido con mi tío Pablo y jamás lo voy a hacer si yo quedé viviendo tan bien como vivo hoy imagínense su esposa y sus hijos cómo quedaron pueden verlo ya ha empezado a soltarse un poco más el señor Marroquín y ya anda en Ferrari o sea, ya empezó a mostrar lo que verdaderamente le quedó de Pablo porque pues el dinero solo no llega bueno no sé si llegue solo no lo sé dice ellos dijeron en los medios de comunicación que vinieron sin nada y a rebuscársela de nuevo salud bueno entonces se la han rebuscado exageradamente mejor más tesos que Pablo o sea mejores trabajadores que Pablo tiene una capacidad impresionante para poder conseguirse lo que están mostrando porque un Ferrari no es que no valga nada ni siquiera en Italia para comprar un Ferrari hay que tener muy buena capacidad económica habría que verificar bien de dónde viene ese dinero y pues ahí ya poder sí darle respuesta exacta a esa pregunta que me estás haciendo mi hermano Karel Rivero saludos de un cubano en Venezuela un saludo mi hermano un saludo para ti y para toda esa colonia de cubanos que no solamente viven en Venezuela sino por el mundo después de haberles tocado sufrir tanto como les tocó pero bueno la vida es eso mi hermano adaptarse a los cambios que la vida va entregando y se te agradezco de antemano y lo felicito por excelente y sincera labor que estás realizando ojalá y me invite también a su museo con cariño mi museo está abierto para todas las personas mis disculpas si mi pregunta es ya conocida pero nosotros los cubanos hemos vivido una falla perdón una falta de información total ¿has estado en Cuba? me preguntas a mí si yo he estado en Cuba bueno no tengo en este momento imágenes acá para mostrarles a ustedes yo prefiero hacerlo con imágenes estaba buscando unas imágenes para ponerlas no las puedo encontrar esa pregunta te la quedo debiendo y dice ¿cuánto conoces de la ruta del narcotráfico por las islas de Cuba? ¿es real la relación con Fidel y Raúl que llevó al fusilamiento del general Arnoldo Ochoa y algunos otros a su mando? saludos la pregunta que estás haciendo te doy respuesta sí había un sitio una oficina que se llamaba el cubo de las ostras y recuerdo en ese entonces haber tenido la oportunidad de contestarle una llamada a una de esas dos personas que tú estás mencionando en este momento haberle contestado la llamada en un teléfono marca o de una empresa de acá de Colombia llamada Edatel en ese teléfono yo estaba pendiente de una llamada que me dicen usted por favor esté pendiente y conteste cuando conteste le hice un segundo y nos dice para nosotros ir a tomar el teléfono ese día me di cuenta que esa llamada venía directamente desde tu país desde Cuba soy Escobar soy Escobar